Nos han ofrecido también algunos regalos, como este, mira. Y lo que hemos querido hacer con esta actividad, no solamente es comprar un poco para nuestros niños, para nosotras mismas, sino visibilizar el gran esfuerzo que hacen nuestros comerciantes, nuestros... hemos visitado también talleres donde se nota no solamente el cariño y el esfuerzo que le ponen a su trabajo nuestros comerciantes, sino también la tecnificación con la que ya están trabajando. Y estábamos conversando con las ministras si, por ejemplo, esas máquinas que son innovadoras les permiten a ellas tener, por ejemplo, un crédito, un crédito para poder potenciar su trabajo, ¿no? Entonces, estamos también tomando el pulso de la problemática de nuestros comerciantes y de todos los que están acá en Gamarra. Así que eso hemos venido a hacer, a decirles que estamos con ellos. Acuérdense que hemos comenzado hace mucho tiempo, en mayo, una campaña de Me Pongo Gamarra y estamos culminando el año también visitando Gamarra, diciéndole a todos nuestros compatriotas, a las amas de casa, a los papitos que quieren comprar para sus hijos, que Gamarra es un centro seguro seguro. Hay más de 200 policías que están resguardando a todo el complejo. ¡Ay, discúlpame! A todo el complejo, así que vengan a comprar y a pasear, que hay cosas súper, súper lindas. Y además hay un tema pendiente. ¿Cuál es el tema, cuál es su reacción respecto a lo que pasó con el ministro José Villena? ¿Quieren declarar sobre Gamarra? Vamos a hablar. Terminamos lo de Gamarra y todo lo que quieran. Claro, estamos en transmisión en directo y quisieramos tener su opinión. ¿Por qué no nos preguntan qué hemos comprado? ¿Quién pero qué hemos comprado? ¿A ustedes como ministras mujeres no les preocupa lo que ha pasado con Villena? Ha sido un hecho sumamente lamentable, que todos hemos reprobado, que nunca debió pasar. Y el ministro Villena ha pedido las disculpas, no solamente personales, ha viajado nuevamente a Arequipa para pedir disculpas. Es sentirse arrepentidos sobre esta situación, evidentemente es una situación que nosotros no alentamos, todos los ministros de Estado y todas las personas públicas tenemos que llevar la mejor conducta, porque somos, quieras que no, un ejemplo para las demás personas, o por lo menos un referente. Entonces es una situación que nos ha hasta personalmente entristecido, pero el ministro Villena ha ido ya a pedir las disculpas del caso, lo ha hecho pública y privadamente. Yo creo que hay lecciones que aprender de esta experiencia que hemos pasado. En primer lugar, decirle a las mujeres que el gobierno del presidente Ollantumala, las mujeres que lo rodeamos, estamos con la defensa no solamente de los derechos de la mujer, sino también respaldándolas en cuanto tengan algún tipo de agresión, no solamente denuncien, sino que si están seguras, no retiren su denuncia. ¿Eso mismo no debería dar un paso al ministro? El ministro ha negado las agresiones físicas, ha habido, hay un parte médico que tiene que comenzar a dilucidar. El ministro ha negado que haya agredido físicamente a cualquier persona. En todo caso, él tendrá que dar las explicaciones en las instancias que correspondan. Entiendo que está corriendo una interpelación en el Congreso y él tendrá que asistir a esa interpelación. ¿Cuál es el 52% que aprueba una eventual candidatura? Mira, no estamos concentrados en ese tema, estamos concentrados en trabajar para que a este gobierno y por ende al Perú entero le vaya bien. Estamos acá haciendo una actividad, estamos aquí en una actividad visibilizando el trabajo que hacen en Gamarra. Estamos con la ministra de Inclusión Social porque también en enero va a comenzar la construcción de un cunamás en el centro El Porvenir. Entonces, de repente, ella puede dar alcance sobre ese tema. En el complejo deportivo, El Porvenir, la Municipalidad de La Victoria nos ha donado un terreno porque queremos construir un centro Cunamás para que muchas de las madres que tienen hijos pequeños que hoy día no tienen donde dejar a sus niños puedan venir a trabajar con sus niños y puedan, además, durante el día acercarse al centro Cunamás a compartir una hora de la comida, una hora de juego con sus niños. Es parte de lo que queremos hacer porque no es solamente condiciones de trabajo, sino también condiciones de cuidado para sus hijos. ¿Cuál es el tema del ministro que tiene la familia entristeció usted? A todos los peruanos, a todos los peruanos y peruanas. Es una situación muy delicada. ¿Con simpatía de que las encuestas están tomando justamente con simpatía una posible candidatura suya? Yo creo que lo que dicen las encuestas en realidad es el reflejo del trabajo que el presidente y todo ese equipo ministerial están llevando a cabo. Pero la falta de identificar los temas, Rodríguez, ¿cuál es el mensaje final para las consumidoras o compradores aquí en Gamarra? Que vengan, que como ya lo he señalado, hay más de 200 policías dando seguridad al emporio comercial de Gamarra y que hay cosas súper bonitas, muy bien hechas, que se está tecnificando el trabajo y que hay también seguridad en el trabajo para los empleados. Y buenos precios. ¡Muy buenos precios! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!